Para todo evento social, cultural y religioso, Gonzalo Producciones. Para contratos, llame al 34-72-58-2888, Gonzalo Producciones. A los señores, padres de los niños, por favor, mucho cuidado en la pista, por favor, a los niños. Muchas gracias a los profesores, señores, papá y a los niños. Gracias a todos. 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 Kukuya Hatiriyu. Muchas gracias. Un aplauso fuerte, por favor. Para este hermoso grupo de danza. El aplauso. El aplauso fuerte, por favor. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amigos, por favor. 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 Así se baila, abrimos banda, sí señores, la banda de San Juan Bosco, aquí en Nueva York, señoras y señores, para poder bailar y gozar, eso, así, vamos, brincando, eso, bailadito, así gozamos, ahora los fioses, como los gozan los padrinos, abrimos banda, dale, 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 hermano, así gozando, bien bonitas las señores, caballeros, así disfrutando la fiestita, ii y ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Sí! Acerede, acerede, acerede. Y con esto. Hey! Vamos a acelerar, vamos a acelerar. Dale un pasito, dale un pasito. Muy bueno. y que viva la Virgen de Cisne eso vamos 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 y que viva la Virgen de Cisne que viva muchas gracias seguimos por acá las festividades muchas gracias y nos vamos con la Virgen de Cisne y la Virgen de Guadalupe nos vamos con la Virgen de Cisne y nos vamos con la Virgen de Cisne y nos vamos con los padrinos muy bien muchas gracias la funda para recuerdos sin antes ir por las mesitas perfecto muchas gracias bien ahora si vamos de mesita por mesita con la Virgen de Cisne y nos vamos entonces los que deseen cualquier cosita la voluntad de ustedes señoras y señores la ni botita para la Virgen de Cisne Muchas gracias entonces Ahí va ya la voluntad de ustedes Así que entonces muchas gracias Y les recordamos que también tenemos El bar disponible, ha sido desde siempre La cervecita, les recordamos Que tenemos a los señores de servicio Estamos repartiendo ya las jaritas O copitas de cerveza, ahuitas también Si desean por ahí, no siento por favor Solamente tienen que solicitar a los señores Priostes Ahí le estamos entregando a Chengo Una de sus mesitas, las jaritas de cerveza O cualquier tipo de bebida no hay problema Bien, por acá entonces los señores Priostes Están entregando un hermoso presente Un hermoso recuerdo a cada una de las mesitas Muchas gracias por la limosnita Como decíamos acá, no es cierto Esto ya depende de cada uno de ustedes La voluntad, el corazón de ustedes Señoras y señores, fieles de votos Muchísimas gracias Y con este fondito, nos vamos directamente A dedicarle a la Santísima Virgen del Cisnes Qué lindo por acá hemos hecho muchachos Bienvenidas, bienvenidos Con todas las organizaciones Chicos y hijos de campo Con la voz ¡Felicidades! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Mi bella churona, aquí está tu niño. Ejercirme, aquí está tu niño. Rehuelta tu antinomo, para empeño. Con tus deprisiones, regalaciones. ¡Vamos! Con tus novios, que se aceran cada año. El comité 15 de agosto. ¡Qué bonita aquí está! ¡Qué bonito! ¡Listo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! ¡Viva la churita! ¡Viva! 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 ¡Viva la belleza! ¡Viva! 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 a la casa a la gente cerrada el rumbo al cine también la gente no tenga rumbo al cine el matrimonio se revienta el rumbo al cine a las fotos se sientan rumbo al cine ok, muchas gracias agradecemos a todos los fieles de votos muchísimas gracias por ahí por depositar claro que sí, muy bien, muchas gracias todos los fieles de votos nos estamos depositando con las dimosnitas a la voluntad de todos llegando de ustedes gracias a todos llegando de ustedes los que no han puesto todavía pueden hacer por acá eso lo pueden hacer directamente donde está la imagen, muchas gracias y que viva la Virgen de Cisnes no se escucha estamos apagados como que quedaron traumados ¿no es cierto? ¿qué pasó muchachos? ¿dónde está esa alegría? a ver ¡que viva la Virgen de Cisnes! ¡que viva los piotes! eso, que viva muchas gracias muchas gracias bien señoras y señores vamos a dar paso a la banda San Juan Bosco eso, muchas gracias a la banda de bandas bien muchachos vamos a bailar realmente con la banda San Juan Bosco bienvenido muchachos y seguimos por acá ¿no es cierto? las festividades muchas gracias bien muchas gracias ¿no es cierto? a los muchachos también muchísimas gracias a la banda de bandas San Juan Bosco muchas gracias a todos los integrantes se van preparando no hay problema muchachos mientras tanto por acá les sigamos anunciando ¿no es cierto? ahí tenemos el plat disponible por favor los que no estén bebiendo pues los que desean beber solamente tienen que pedir por acá concierto a los señores organizadores a los señores piotes no hay problema cualquiera de ellos puede solicitar su harina de cerveza bien ahora sí señoras les dejamos en buenas manos como ustedes la banda San Juan Bosco como ustedes muchas gracias solicita por acá solicita a Yachari sí, sí, sí eso es lo que nos viene por aquí los señores piotes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba esa alegría! ¡Eso maestro! ¡Cómo son esos timbales! ¡Cómo son esos timbales! ¡Vale! ¡ahaha! ¡No desees esa parejita que no se mueve Arriba, arriba, arriba esa manito Vamos Bailando bien chévere Bailando bien 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 bien Bailando 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 bien